hola chicos y chicas antes de ver este vídeo quiero decirles que muy poco faltó muy poco para halloween y en halloween va a salir episodio 3 y muy pronto episodio 4 el 3 el episodio 3 va a ser sobre cosas de halloween o sea sobre cansy.exe y más cosas episodio 4 va a estar una canción que no sé cómo va a ser muy pronto tengo que fijarme episodio 5 aún no sé qué vamos a hacer pero bueno bueno quiero que disfruten mucho de este vídeo y antes voy a grabar voy a hacer un vídeo viste que ya salió las sonríe todo el día y y fruncidos todo el día bueno voy a hacer este vídeo está bien muy pronto no sé si es para viernes para el jueves no sé decidanlo ustedes este vídeo se trata de los poderes de cansy está cansy su amigo x rodpar y admit bueno espero que disfruten mucho este vídeo y más likes para el del halloween ok bueno comenzamos el vídeo en 3 2 1 0 espero que lo disfrute y muchos likes 2 2 2 2 2 3 3 4 5 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 14 15 15 15 16 16 17 20 17 18 18 19 20 ojos no cansi esquiva esto pera rotpar y funcionó se miren esto fiu 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 velocidad electricidad electrocutó a una piedra y espero que le hayan gustado recuerden muchos like y suscribiros para el episodio 3 de halloween adiós 3 3 7 7 14